Vamos a ver el montaje del pulsador tipo Corrie hecho con impresora 3D. Consta de dos partes, la más grande es la que va a fijar el panel y la más pequeña es la que desliza por dentro. La más pequeña se observa en uno de los laterales, debido a la impresión 3D, un poco de relieve que conviene lijarlo antes de empezar. Lijar este relieve para que deslice perfectamente una pieza por dentro de la otra. Lo siguiente que hay que hacer es montar el PCB. El PCB que se ve aquí está preparado para tener dos LEDs, el LED 1, LED 2, el de abajo está marcado con la posición del ánodo, con una A, del cátodo con una K. En el centro del PCB va este tipo de pulsador que puede tener dos configuraciones, una que sea simplemente pulsador y otra que en la posición ON se queda cogida. En esta cara del PCB instalaríamos los dos LEDs, el pulsador y por la otra cara tenemos la resistencia R1 correspondiente al LED 1, la R2 correspondiente al LED 2 y los pines de conexión. Los dos que están marcados con SW son los pines del pulsador y estos tres, el que está marcado con un 1 sería el cátodo del LED 1, el 2 sería el cátodo del LED 2 y el más sería ánodo común. Habría dos formas de instalar los LEDs, tal y como indica la serigrafía, sería con ánodo común. Si por el contrario el LED se instala al revés de como dice la serigrafía, con el pin más largo en donde marca cátodo, el pin más corto donde marca ánodo, en esta configuración tendríamos los dos LEDs conectados en cátodo común. En este caso, en este caso, en el conector sería el contrario que antes, el 1 sería el ánodo del LED 1, el 2 sería el ánodo del LED 2 y el más en este caso no sería más, sería el cátodo común. El siguiente paso sería instalar el pulsador, las resistencias, los conectores, que aquí no están conectados pero se instalarían en el mismo lado de las resistencias y las resistencias tienen que ser de un valor para los LEDs amarillos y de otro valor para el resto de colores. Para los LEDs amarillos, y si usamos 5 voltios como alimentación serían 100 ohmios y para el resto de colores, también con 5 voltios de alimentación serían 470 ohmios. En este punto tenemos dos posibilidades ya, instalar los LEDs ya o instalarlos después de instalar el pulsador en la parte móvil de la pieza. Entonces, vamos a ver las diferencias. Lo siguiente que hay que hacer es unir la parte móvil del pulsador con el conjunto PCB, interruptor, resistencia, etc. En esta parte de aquí hay un pequeño rectángulo, un poquito más pequeño que esta parte azul móvil del interruptor. La parte azul hay que insertarla en ese rectángulo con cuidado y cuando haya entrado hay que girar 90 grados para que ya no pueda volver a salir y colocar ambas partes de forma que estén centradas en su eje para que posteriormente, cuando esto se instale en el interior de la parte fija, el deslizamiento sea correcto. Ahora será el momento de instalar los LEDs desde aquí, desde arriba. Lo insertamos en sus agujerillos de forma que penetre muy poco para que el LED quede lo más pegado a la parte frontal y eligiendo la posición que nos interese para ánodo o para cátodo común. Si instalar los LEDs desde esta posición os resulta complicado, también se pueden instalar los LEDs en el conjunto. Y ahora insertar la pieza, hacer que los LEDs pasen, girarla para que la punta azul del pulsador entre en la parte móvil y volver a girar 90 grados. Con esto lo que pasa es que las patillas de los LEDs se doblan y hay que usar una pinza, primero, para colocar los LEDs posteriormente en su posición. Y segundo, comprobar que las patillas no hacen cortocircuito en ninguno de los dos lados. Una vez que está hecho esto, se comprueba de nuevo que la línea central se mantiene para que deslice bien el pulsador. Se comprueban que los LEDs estén puestos lo más derecho posible. Una vez que tenemos los LEDs instalados, de cualquiera de las dos formas, desde arriba o insertándolos desde abajo, vamos a insertar esta pieza que se envía junto con el kit del pulsador Corri. Esta pieza se inserta a modo de barrera de luz entre los dos LEDs. Y posteriormente, solamente hace falta encajar la carátula con los textos en la parte frontal. Una vez que hemos terminado de instalar todos los LEDs, resistencia, etc., hay cuatro posibles opciones de instalación. Pues vamos a ir probando hasta que encontremos la que más nos guste al tacto, la que mejor deslice, que no se quede enganchado, etc. En mi caso, pues sería esta posición. Vamos a probar otra. Esta también funciona muy bien. Bien, vamos a dejar esta. Y lo que haríamos ahora es, con un poquito de pegamento caliente, poner un poquito aquí en las esquinas, para evitar que esto salga hacia detrás. Vamos a hacerla. Una vez que el pegamento ha enfriado, nos aseguramos de que no sobresalga nada del pegamento alrededor de la pieza, y lo instalaremos en el panel correspondiente. Este sería el agujero que habría en el panel. Y la pieza exterior tiene dos pequeños resaltes, dos relieves, que hacen que cuando lo instalemos en el panel, haga un clic y se quede completamente sujeto. Y así quedaría terminado el botón. Voy a conectar ahora los LEDs. Tengo alimentado ahora mismo el ánodo común, en este caso. Voy a conectar el LED verde. Así que este de aquí, vemos que la luz no pasa a través de la barrera que hemos puesto. Voy a cambiar al LED amarillo. Tampoco pasa la luz a la parte del LED verde. Y si conecto los dos, vemos que no se mezclan los colores. Vamos a apagar esta luz. Y con esto queda terminado el tutorial sobre el montaje de los pulsadores Corri hechos con impresora 3D.